Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES, yo soy Miguel. Estamos en otro gameplay, mi segundo gameplay en cuatro años que llevo en YouTube. La primera parte es esta, vamos a jugar un juego que se llama Paladins, porque jugamos a través del otro gameplay al... Y este, creo que es por el estilo, lo que pasa es que como dibujo, como que me gusta un poquito más. Es tipo cartoon, así el dibujo, los tipos de gráficos. Entonces vamos a ver qué tal, vamos a empezar... Cinco minutillos yo, lo voy a ir por el condado. Cinco minutillos yo y cinco minutillos tú, a ver qué... Vamos justo ahora mismo por cinco minutos. Pues venga, vamos a empezar a jugar. Vale, voy a poner cualquier partida, que salga lo que sea. Y vamos a unirnos a la cola. Venga, pon la partida que sea. Está ahí cargando, buscando partida. Y aquí tengo que elegir también el jugador, ¿no? Sí. Vale, vamos a ver qué... Como yo no entiendo, cogeré cualquiera, así que me interesa. Esto lo voy a poner un poquito... Es que lo... Yo te daré consejos sobre el jugador, depende de cómo vaya. Te digo, este es más de... Vale. Ir a matar o estar un poquito más atrás. Cada jugador tiene su palquito. No, la verdad es que tiene unos gráficos los juegos estos que no veas. Pero... Vale, ya. Unís a esa partida, vale. Espero que a jugadores... A ver a quién elijo. Vale. Hay que ser, corre. La has pillado, la has pillado. Vale. Es una chica. No sé quién es, pero... Esta es de... ¿Cuáles son las teclas? Q. La Q es para lanzar... No, no, para moverme. Ah, solo para moverte. Hay WS de siempre. Ah, vale, 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 vale. ¿Tú solo te vas a mover y vas a disparar? Sí, sí, claro. ¿Quién crees que haga? Hay que... Hay que sobrevivirme, cambiar de arma y historias raras que dicen. No, no hay que cambiar de arma. No, no hay que cambiar de arma. Vale, que empezamos. Solo tienes ese arma. Esa... Esa escopeta. Esa escopeta. 5, 4, 3, 2, 1. Empieza el cachondeo. Empieza la fiesta. Fiesta, fiesta. Vale, empieza la partida. Vamos sin pues... Venga, vamos a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Está cargando, está cargando. Es que esto tiene que hacer algo para los mandos. A ver, los youtubers estos famosos juegan también con el teclado. Sí. A ver si puede jugar con el mando porque está también disponible para PlayStation 4. Claro, me engañan. Voy a poner las teclas para que pierda, ¿no? Estás en PC, en PC. Nada. Dejate de mandos. A ver, no veo nada, eh. Dale, vale, puntería firme. Puntería firme, esa, la primera. Y equipar. Vale, ya está. Baja, baja la cámara. Están mirando para arriba. Ah, vale, ya está bien. ¿Esto qué es? Nada. Te voy a dar a empezar la partida. Ah, vale, vale, vale. Estoy aquí. Cuando empiece lo que es la... ¿Estos quiénes son? ¿Estos quiénes son? ¿Tú cómo son tus compañeros? Ah, vale, vale, vale. Vale. No sé. ¿A qué sos tú es online? Esta gente es... Gente en su casa. Sí, gente en su casa, viciados toda la tarde y la noche. Pues... El tullido este que se ha metido aquí ahora. Gente... Gente con... Que se ha metido en su cuarto. Se ha puesto su... Su comidita, su... 3... 2... 1... Go. Ahora empezamos a contar. En el... 7... 45, más o menos. Vale, a ver que... Es el estudio para la edición. 7... 45, pues... 17... 45, ¿no? Sí. El 17 no. Son 5 vitos cada uno, ¿eh? Ah, claro. Sí, cierto. Pues... 14. ¿Este? No, ese no, ¿no? Sí, ese es el. ¡Ay! Este... Este creo que es de... 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 Metralleta, creo. Me han pegado en el estacazo y me han matado, ¿no? Sí, hay que... Pero bueno, yo continúo, ¿no? Está metido una bomba. Sí, dale. Al espacio. Asesinado Ismay13. Claro, que... Que está con tu nombre la historia, ¿no? Claro, obviamente. ¿Tú tienes cuenta de Steam? Yo no Steam. No sé ni qué... Ni qué... Bueno, bueno, de Steam. Esta... Esta creo que está señalizada con la cuenta artificial de los creadores del juego. Bueno, también... Signalizada con la cuenta de Steam. Bueno, en fin. Tú sigue ahí. Y... Ese es el malo, ¿no? Ese es malo, ¿no? Ese es malo. Ese de aquí es malo porque no sale... No sale... No sale el reflejo ese. La ganada, cuidado. Vale. Ha... 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 Ha matado. Estos son tus jugadores. Este es muy complicado, ¿eh? Estos son tus compañeros. Tú vas dando click y vas a cambiar de... Porque lo que hacen tus compañeros. Venga, pero cuando no estoy yo otra vez. Está cargando. Tiene que... Ahora. Que se está pensando, ¿no? Sí. Bueno, pensando. Es como una especie de... De delay o algo así. Un tiempo... Hombre, este me gusta un poco más porque por lo menos veo un caballo... ¡Hala! Eh. Bueno, que para la notación de ahí también te bajas del caballo. Buah. Es complicado. Me duele los dedos también de este mover por aquí, ¿eh? Sí. Sí que esto es lleno de fuego, de lava y de historias. Sí. Eso también provoca daño. Estas son habilidades. Como las que tienes y las demás teclas que no quieres tocar. Te llevo dos minutos solos, ¿no? De juego, ¿no? Sí. ¡Hala! Espera. No logras de encender. Que no hubieras que perder ya. No. Aquí... Porque es que... Esta es la primera ronda. Que han ganado... Han conseguido lo que viene siendo el punto central ellos. Y han conseguido llevar la... La carga, que es una especie de carro con... Con explosivos a tu mapa. A tu... Pero ahora han conseguido los otros que están jugando conmigo. Porque yo no he hecho nada. No, no. Ha sido el equipo contrario que lo ha conseguido. Tengo perdido. Claro, sí que sí. Sé que el que está en mi equipo se pierde seguro. Vamos. Los dos son compañeros. Hola. Los dos son compañeros. Hola. Si te das a la tele. Venga, te voy a daré todo. Voy a ir a buscar a no sé quién. A capturar. Es el centro del mapa Y ahí arriba ves que tienes unas barritas Y eso es estando justo en el centro del mapa Que no estás en el centro del mapa justo Ay, que no lo he sabido Echa el patrón que estás encima de lava Es que, a ver Te llenan el suelo de lava A ver, claro Yo por ejemplo no puedo llenar nada de lava Ni eso, ellos tienen como armas especiales, ¿no? No, porque tú también tienes tus habilidades ¿Yo también tengo lava y eso o no? No, lava no, pero tienes tu El jugador tiene su habilidad ¿Y cuál es la habilidad de este? Esta no está ahora La Q por ejemplo tiene una La F tienes otra En el de clic derecho tienes una ráfaga Mira, ese te da 3x por T, por ejemplo En la F Y se recarga ¿Ves que hay 6, 5, 4 Debajo a la derecha En la tecla F Creo que, no sé Creo que es tipo metralleta Creo que es Déjalo presionado, ¿eh? Bueno, aquí Le digo, deja presionado Está complicado Está este juego Pero me gusta este juego más que el otro que jugamos la otra vez Este juego me mola más Es para empezar yo desde el principio tranquilamente Y si se puede jugar con un mando, mucho mejor Luego lo probamos, si quieres, cuando terminemos de grabar todo esto Claro, a buenas horas más A ver, en vez de principio Pues si te gusta, te lo descargas Y juegas en tu casa Pero a Fly se puede jugar Creo que sí Es que también la mirilla es tan pequeñita Bueno, pequeñita Era más pequeñita la del skill, ¿eh? Que era una cruceta así Era así la cruceta Creo que me he matado, ¿no? O no Sí, te han matado Y han conseguido el punto central Me queda un minuto, ¿no? Sí, no Sí Te van a ganar porque tienen ahí en la carga Ese carro que lo están llevando ahí Es que van a ganar ya O sea Han ganado ya, prácticamente Ya has perdido, ¿no? Prácticamente Ya están llevando la carga Solo el espacio Vale, ya sale No sale esto Ahora A ver, a ver esto Y, bueno Y prácticamente Ya está en la parte de perdida Porque ya han llevado la carga Y llevamos Es que no se ve Última Igualmente Me he de 5 minutos Más no se lo voy haciendo Una partida entera Pero no se le dura ¡Cai! Ah, mira, justo Justito 13 minutos Vale, no sé ¿Qué he hecho? Bueno, ya Nos han fundido Era una pérdida completa Le toca a él A ver qué hace No me ha quedado en este No se corre ni nada Es 14 minutos Cuando te hace Hasta 19 Vale, ya la voy a elegir Yo me siento ¡Uh! ¿Me la han quitado? No, pues me toca a Fernando ¿Quién es Fernando? Ah, me la han quitado también Este La chica como yo Este El Víctor Sí Y con este Es tipo Shooter Y puedo apuntar y disparar A ver qué tal Este juego me gusta Este juego Tiene su historia No es como el otro Y los muñecos Me gustan Mucha vez más Si se pudiera jugar con mando Y tú pudieras ver al hombre Siempre Porque a ver El caballo lo ves Pero cuando dejas de ver el caballo Lo que ves es un arco Una metralleta Sí Sí que me gustaría Este juego tiene su historia ¿Se puede descargar o no? Claro Offline No solo online Jugar online Offline Sí Creo que sí Hay una gasta de entrenamiento Jugar contra bots O algo así Creo Creo que sí Pero Lo que pasa Es que creo que para entrar en la partida Es que inician sesión Entonces 15 minutos Cuando se animente Cortamos Ok Artillería Esto de aquí Ah mira Sí Tiene El botón derecho No tiene habilidad Es simplemente apuntar Es tipo shooter Ah mira Tiene lanzallamas Este es el que iba a coger yo Este es el otro que iba a coger yo Que tiene escudo también ¿Ves? En la habilidad del cil derecho La cookie tira Ah mira Este es tipo soldado Porque bien Tiene para granada Con este se dispara Este se apunta Este es tipo Pero lo malo es que No se corre Y Ahí la E Es como una especie La tecla E Es como una especie de Un super habilidad Claro Hay un montón de 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 botones Yo como un ir Para adelante Para atrás Así para el lado Ya tenía bastante Con la F Se corre Con la F Se corre Vale A ver Vamos a caballo Vale Este no es La misma Este es llevar la carga Y que no te la robe Ni nada ¿No? Sí Vale Ah mira Este se pone el escudo Y tal Claro Ese ayuda mucho Vale Vale Muerte Uy Le he dejado Pouca vida Vale La han Espera ¿Cuánto disparo La dispara a ese tío? ¿Eh? 50 y nos ha muerto Claro No pero Porque esta arma No es de largo alcance De largo alcance Vale Perfecto He matado a dos Bueno He matado a uno y medio El otro es más arma Se me ha quedado con asistencia A ver A ver A ver A ver Corre Corre Lo que no me gusta de este personaje Es que la tecla de correr es la F Está un poquito ahí Pichichá Es que se va a poner el escudo Y claro Todo lo que le disparan No hace nada Uy Este no lo han revalentizado ¿Dónde están? Aquí Vale Ostras cuidado Aquí hay mucha gente Vale Ahí está el compi Te ayudo el compi Bueno Le he dado un toque Vale ¿Y si tú disparas sin querer A un compañero ¿Le matas o qué? Eh Pues no me acuerdo Nunca Es que nunca Tampoco lo he intentado No pero Ahí está disparando Y le puede dar a él sin querer Creo que no le hacía daño No hay Creo que no hay fuego amigo Vale Vamos sube Por ahora creo que Eh Ahí hay mucha gente Cuidado Corre 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 Vale Perfecto Uy Esta 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 es la que te ha matado No pero esta es muy buena Es Es Tiene una sonido de bastante buena Esta es la que te ha matado Si pero tiene una sonido de bastante buena Yo lo probé y Es chung Oye Está grabando el sonido del juego ¿No? Si si A ver si luego estamos aquí Y está grabando el sonido Vale Yo voy por aquí Por aquí me voy La segunda parte En el canal de Disney Pero ya con un juego mío Estos juegos son más complicados A ver que elijo A ver si me entiendo Algunos de estos que estais viendo A ver a ver a ver A ver Muere muere Cuarto Los otros también son personas Son chavales en su casa ¿No? Si Todos viciados Vale Todos viciados Todos viciados Ni uno Ni uno falla Vale A ver A ver Me están lanzando bombas Corre Corre Le carga Y ahora me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Queda un minuto y medio Te queda Vale ¿Todavía? Ahora claro que este es otro tipo de Es este 20 Ah bueno Ya está prácticamente Ya está Ahora Ahora Sí pero la ronda 1 O sea que aquí he perdido Yo está Este reto Hemos ganado la ronda 1 Hay otra ronda Pero no dará tiempo Igualmente la voy a hacer Hasta por lo menos Hasta cuando termine Hasta que sea 20 Y luego me salgo de la partida Me da igual No conseguir las estadísticas Y tal Ya Me iniciaría un poco Tengo que retomar este juego Lo que pasa es que este juego Necesita un morador potente ¿O no? Sí y no En el que tengo en casa Que está hecho una porquería Es que ni idea O sea que a mí me fue bien Y porque yo pensaba Que era para un morador potente Mejor me iba a ir un poco mal Pero no sé Pues no sé Bueno aquí Tengo el cupulco puesto en Ultra A ver si empieza esto Eh Esta Esta No esta no es Claro Luego tengo que ganar un podcast Aviso Para los que no lo sepáis Me podéis subir un podcast Hace dos semanas Claro Es que esto Esto lo voy a ir dentro de dos semanas Vale Aquí hay gente Aquí hay gente Vale Vale muere 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 Me quedan cinco segundos Y ya está ¿No? Sí Ya está Pues nada Pues nada Aquí este juego me ha gustado un poquito más Este juego sí que me ha Me ha gustado bastante más Porque es un juego más Sí Me ha gustado más que el otro Que el skill A lo mejor el skill Se llama El mejor juego Pero este me ha gustado más Corta ya Viciado Que está viciado Que tal Se vicia Se vicia Se vicia Vale Corta corta ya Vale Pues me ha gustado bastante Veas La segunda parte En el canal de Disney 13 Aquí en la descripción Vais a ver un enlace Que va al video De la segunda parte Que allí jugar un juego De los míos Algún juego De Super Nintendo Alguna cosa así La otra vez jugar al Mario Bros Pues algo así De ese estilo Que yo maneje bien Y que pueda Que pueda jugar Y que me guste O sea que Iros ahora al canal de Disney 13 Para ver el juego Si os ha gustado el video Sabéis Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Síganos en Facebook Síganos en Twitter Hasta luego